Información en vivo desde la región Amazonas, después de cinco días de estar varados en el caserío Nuevo Acerradero, un caserío que se encontraba en medio del desastre por este terremoto suscitado aquí en la región Amazonas, se han podido ya culminar todos los traslados humanitarios desde este caserío. En estos momentos nos encontramos en el cuartel Fuerte Minchán, en Bagua Grande, donde hemos llegado ya en estos traslados humanitarios con todas estas personas que estaban desesperadas por llegar a su destino. Señora, finalmente hemos salido de este caserío que estaba aislado. Sí, señorita, hemos salido de ese lugar tan triste, de verdad, tan desesperante para nosotros. De cinco días de estar en este lugar, señorita, gracias a Dios estamos acá para nosotros, agarrar cada cual a nuestros destinos que estamos viéndonos. ¿Y usted va hasta dónde? Yo voy a, este, de aquí voy a Chiclayo, de ahí a Piura y a Paisa. ¡Exitosa! Muchísimas gracias. Personas enfermas, personas que necesitaban de atención médica también, finalmente ya han llegado acá. El personal del ejército está asistiendo, también está apoyando a esas personas que han sido asistidos por el personal médico que llegó por parte de la red de Ucubamba hasta el caserío Núrguas Cerradero, porque no contaba con ningún tipo de médico, no contaban con medicina, había 15 personas con dengue. Sin embargo, ha vuelto la calma para todas estas personas que se encontraban varadas desde el día domingo, día en que ocurrió este terremoto en la región de Amazonas. Esta es la información en vivo que tenemos desde el, desde Bagua Grande para Éxitos a Perú, informa Nueva y Libra Camonte.